El famoso cantante Bono de la banda U2 hizo mención anoche en el Sun Life Stadium a la libertad de Cuba y específicamente al opositor Oscar Elías Bicet. La estrella de rock, bueno, es un hecho inusual, sin dudas, en una estrella de esta magnitud. Escuché a Elsa Morejón, que es la esposa de Oscar Elías Bicet, decir en algún momento, no sé si Nápoles me puede verificar, que ella había conocido personalmente al artista. Como lo dices, Cabo, él y yo hablamos hoy en la mañana, no pudimos comunicarnos con Elías Bicet porque estaba fuera de su casa, y Elsa Morejón nos dijo que una de las razones por las que Bono conoce la historia de Bicet fue por un encuentro personal que tuvieron ellos aquí en la Florida hace unos tres años. Así comenzó Bono, el cantante de U2, su homenaje al ex prisionero político Oscar Elías Bicet en el concierto del grupo irlandés este miércoles en el estadio Sun Life de Miami. Bono mencionó a Bicet en la canción Wakong sobre Aung San Suu Kyi, la reconocida defensora de los derechos humanos de Birmania, en un segmento que YouTube siempre dedica en sus presentaciones, Amnistía Internacional. Elsa Morejón, esposa del ex prisionero político cubano, dijo a Noticias 41 que hace unos tres años, aquí en la Florida, conoció personalmente a Bono. La periodista cubano-venezolana Carolina Montes de Oca fue una de las más de 70.000 personas que asistieron a la presentación de YouTube en Miami, un concierto en el que según presentes, Bono también declaró que un día Cuba será libre. Fue bastante emocionante, la gente reaccionó, aplaudió, gritó, saltaban. Cuando él empezó a tocar el tema de Cuba, la verdad que la respuesta del público fue bastante emotiva. Bueno, Bono estuvo en Washington la semana pasada, ahí se reunió con el senador Marco Rubio y con el congresista Mario Díaz-Balart. Habrá que ver ahora si no prohíben la música de YouTube en Cuba después de sus declaraciones en este concierto en Miami. Sigan con más en Noticias 41.